¡Sí! ¡Ajó! Las que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagado de falso querer ¡Ay, sí! ¡Oye! Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado ¡Ay, sí! Abandono tus besos tu cuerpo que tanto goce Yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Ay, tú no sabes ser fiel! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Ya tú no cambiarás! ¡Me fallaste! ¡Ay, sí! ¡Sí! Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado ¡Ay, sí! Yo abandono tus besos tu cuerpo que tanto goce Y yo renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Ay, tú no sabes ser fiel! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Ya tú no cambiarás! ¡Me fallaste! ¡Cosa! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡Chico! ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡En verdad! ¡Abusaste de mis sentimientos! ¡Y fallaste a tu prudeza! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡Y es que tú no sabes querer! ¡Tú no sabes lo que es eso! ¡Me fallaste! ¡Tú no sabes querer! ¡No, no vengas pidiendo disculpas! ¡Te digo, oye! ¡Ay, yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo! ¡Vaya! ¡Dale, dale! ¡Y me estorban tus mentiras! ¡Y que viva la soltería aquí, gozando, en la casa de la salsa! ¡Y que viva la soltería aquí, gozando, en la casa de la salsa! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Me fallaste! ¡Uy, muchacho! ¡Pero qué mala decisión! ¡Me fallaste! ¡Al fallarle a mi cariño! ¡Me fallaste! ¡Y a las largas perderás! ¡Escucha! ¡Me fallaste! Pero que de eso yo te lo aseguro Me fallaste y de qué manera Oye, me fallaste, me fallaste Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor Quiero que de verdad Traigo en el alma pena y llanto No puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Rájala de mi alma y mi ser Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Rájala de mi alma y mi ser Rájala de mi alma y mi ser Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Tengo que olvidarte, borrarte Así te quiera No debo recordarte Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Y aunque aguardo los besos que tú me diste Tengo que irme mujer Que no quede huella Que no, que no, que no, que no Que no quede huella Oye mujer, no seas mala ¿Qué hiciste? Si yo te quería ¿Quién perdió? Tú o yo Y te lo hice En la asamblea Y no hay más La Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estás seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Disculpanme, por favor Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso Te quiero Eres mi adoración Oye, tú eres mi sol Cosita linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Me muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño No hay que nadie Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos Me muero Me muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti Me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti Me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con el ser de tu acarés Agua te va a caer Sueño Ay, tú eres mi sueño Sueño Ay, que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Y al despertarme De este sueño Tan hermoso Y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelva realidad Ah, 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 ah Sare, lare, leje de nada Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón que mide el sueño Ay, tú eres mi sueño La luz de mis ojos arde Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero ese malo Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mis sentimientos Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío Hubo un poco que estrelló Y mucho que hacía No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu algo ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío Hubo un poco que estrelló Y fue yo que hacía No te contaron mal Estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu algo ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos Solo fue con uno Si andaba de fiesta Era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal 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 Si nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron solo unos besos, dos o tres caricias Nada más Y me ganó el deseo Pero hasta ahí no más Porque podría ser mío No te lo voy a negar No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal No te encontraras mal, estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno, si andaba de fiesta, era culpa tuya Y al final de cuentas, uno no es ninguno, no te encontraras mal Que de momento la tristeza está queriéndome pegar Leé un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los milagros, que no espere para que Que de momento no percibo ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragas Onda, onda se me hace así la vida Estoy parada en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar esta historia Y pasar rápidamente otra canción No Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y esto es peor Pero te extraño mi amor Como te extraño No No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No, no No, no No, no Y esto es pa' gozar Y te lo dice Brunela Y a veces la costumbre Es más fuerte que el amor Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta Yo la infeliz Fue un drama que por poco Mierda y remata Los deseos de vivir Hasta que tus ironías Que llegó el día En que no resistí Como cambian las escenas Con un nuevo actor Y yo me tropecé Y con ratas y besos Caricia Te atormentas Jugué tu papel Mientras tú ibas con otro Yo estaba con él Se te daba pasiones Él me daba placer Era un drama Tan cílico Para los dos Ya no era la misma actuación Pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo Mi ser la maldad despertó Y como el día Siempre jugué tu papel Como amante Jugué tu papel Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta Y yo la infeliz Fue un drama Que por poco Me ocurrió Y rebaja Los deseos de vivir Hasta que llegó el día En que tus ironías Ya no resistí Como cambian las escenas Con un nuevo actor Y yo me tropecé Y con besos Y rabias Caricias De nuevo Jugué tu papel Mientras tú ibas Con otra Yo estaba con él Si él te daba pasiones Él me daba placer Era un drama Más tan cínico para los dos Ya no era la misma canción Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo Mi ser la maldad despertó Y como siempre Mira que el día cambié Como amante Jugué tu papel Si pensabas que yo iba a morir Si pensabas que yo iba a morir Por tu amor Como amante Jugué tu papel Y si tú estabas con el papito Pero mira como hacías feliz Si tú sabes que yo iba a morir Por tu amor Como amante Jugué tu papel Siete apasiones Siete apasiones Él me daba placer Si pensabas que yo iba a morir Por tu amor Como amante Jugué tu papel Fuimos dos protagonistas Fui lejos Y se lloró infeliz Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Como amante Jugué tu papel Y si tú estabas con el papito Pero mira Y me hacía feliz Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Como amante Jugué tu papel Si ella te daba pasiones Él me daba placer Ajá Y que vive el amor Tú sácalo Porque Tú sácalo Él me daba Él me daba Él me daba Él me işó Él me daba Él me daba Él me daba Eguá Todos Eguá 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 viejo Eguá 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 Ahora, ella es, en el piano, Jonathan Prado ¡Sácalo a bailar! ¡Vamos! Oye, los temas de ayer, hoy y siempre En la voz de Grunera Torboco ¡Guarachea, guarachea! ¡Vamos! ¡Así, así, 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 así! ¡Castiga, castiga! ¡Échale, candela, candela, candela! ¡Castígalo, castígalo, castígalo! ¡Maldrátalo, maldrátalo! ¡Sí! Oye, pero qué rico ¡Qué changote y qué changota! ¡Changota y no vio, guárdale! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Ay, padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Ayúdanos en nombre de Dios! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Pero que sea de corazón! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Para que usted lo baila y lo canto yo! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Epa! Oye, para ti, negrito de mi vida Para ti, mi tóxico ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, gente! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo goces! ¡Para que juegas el cóctis! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! ¡Padre mío, San Lázaro! Vuelve el nacido de mi vida, yo te lo suplico por Dios Te hagas deshidriado a mi corazón No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón Ay, toda y toda la noche, cariñito, me la pase, vela, mi amor Por ti pensando y por ti sufriendo Ay, vuelve el nacido de mi vida, yo te lo suplico por Dios Te hagas deshidriado a mi corazón Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir Siento que me haces solta, que yo no sé sin mí vivir Ay, toda y toda la noche, cariñito, me la pase, vela, mi amor Por ti pensando y por ti sufriendo Ay, vuelve el nacido de mi vida, yo te lo suplico por Dios Te hagas deshidriado a mi corazón Dale, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, ah, muévelo, 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 muévelo Oye, qué rico De mi alegre y mi alegre y mi ternura, quiero llevar mi tromada, allá en tu mansión sagrada Donde el agua, donde el agua ilumina, donde el agua ilumina, junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, señores En nombre de mi nación, Santa Bárbara, te pido En nombre de mi nación, Santa Bárbara, te pido Que riegues con tu fluido y tu santa bendición Que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Esta oración favorita, llevamos así a tu altura Que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, que viva Chancón, señores Díselo Jonathan Ajá, ahora sí Por salir a contar a mi vida en la casa de la salsa Ajá Guarachea, guarachea Así, 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 así Castígalo, castígalo Castígalo Acuérdate, acuérdate Ahora, suavecito pa' que se enamore Acuérdate cuando llega Micio a la casa Uy, uy, uy Dale, ahí, ahí, ahí El coxis, el coxis Mueve el coxis ¡Eva! Oye, qué rico La sabrosura musical de Brunella ¡Vamos! En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Y tu santa bendición ¡Que viva Chancón! ¡Saltanía! ¡Que viva Chancón! ¡Ahora! ¡Que viva Chancón! ¡Que viva Chancón, señores! Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de mi Cuba Este saludo te envío ¡Que viva Chancón! ¡Y se va! ¡Que viva Chancón! ¡Que viva Chancón! ¡Que viva Chancón! ¡Que viva Chancón! ¡Señores! ¡Señores! ¡Que viva Chancón! Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo Muy correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Estos creedos serenados Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Estos creedos serenados Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón En peligro de extinción Te perdiste De algo diferente De algo por lo que muere la gente Te perdiste De un enorme corazón En peligro de extinción Quédate 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 Con mi recuerdo Quédate Con esa mujer Te perdiste De un enorme corazón En peligro de extinción En peligro de extinción Te perdiste Quédate Catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Que luego casi todo Es felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar No Los amigos No se besan No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos Los amigos no se llaman En todo el cuerpo Y su pasatiempo Y su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo, todo está perfecto hasta ese momento Que me vuelves a presentar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso andan, reinvento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor, amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor, porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Se llaman a las dos de la mañana y duermen en la misma cama Amigos no, por favor, porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor No se miran con ternura No se besan con pasión Amigos no, por favor, porque los amigos no se besan Yo siento mucho corazón Porque los amigos no se hacen el amor Rezo anda y ve Invento otra palabra Porque esa ya no me la creo Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, por favor, por eso anda, te invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor, por favor, porque los amigos no se hacen el amor Usted no sabe lo que es el amor Usted se me llevó la vida Y el alma entera Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está Pero no siente Usted Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Ni el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño gozón Como ha disfrazado A ese corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Si se me llevó la vida Todas mis ganas Dejado frío el dolor Y viva la desesperanza Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe No sabe lo que es el amor Ni el miedo que causa La desolación Usted no sabe Y daño gozón Como ha destrozado A ese corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe Usted no sabe De verdad Como se ama Usted no sabe Como he sufrido Yo Usted es mala Su maldad Me hiere el alma Usted llenó mi vida Toda de dolor Usted no sabe Usted no sabe Usted no sabe Usted no sabe Nada Ni como se siente Ni como se ama Y es Que ella no sabe Nada de la vida Ella no sabe Nada del amor Usted no sabe Usted no sabe Nada Ni como se siente Ni como se ama Yo Te he dado Todo mi cariño Y todo mi amor Y a ti Nada de eso Te importó Me duele Ay, nada más No, 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 no Pero, pero, pero Una salsa Bambuleo pa' ti Camina Y ahora mira Un, dos, tres Mira Dale, dale Dale, dale pa' que aprenda Que cosa Lo que se la Ay, pero, dame un poquito De ese cariñito rico Mami Y enséñame a vivir Y a gozar el amor Dice Dale, dale pa' que aprenda Que cosa Lo que se la Ay, pero dale duro Pa' que aprenda Si al final de la jornada La muchachita No se gobierna Dale, ayuda Ajá Lo que se la Amor Mira, tú sabes ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ja Tú eras Ale Escucha Mira Lo que se la Llegó tu bambuleo Dejándote caer el peso de la mano Ajá Ale Lo que se la No fuimos Qué rico, qué rico Ale Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.